Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que bien. Yo soy el profesor Rivera y les traigo hasta sus hogares el tema de hoy. La Divina Comedia, o la Comedia, y el Renacimiento. Para hablar de la Divina Comedia, o la Comedia, tendríamos que hablar primero del gran poeta Dante Alighieri. Y de él hicimos una biografía detallada en la anterior clase. Dante Alighieri fue un florentino cuya obra más representativa fue la Comedia. Después, cuando él muere en el año 1321, es calificada esta obra como Divina por Giovanni Bocaccio, con quien compartió el tres centro. Petrarca, Giovanni Bocaccio y Dante Alighieri, marcaron un antes y un después dentro de la historia universal. Ya se enterarán por el Renacimiento. La Divina Comedia consta de algunos aspectos generales que hay que centrar. Y es que pertenece al género épico, a la especie religiosa epopeya. Y tiene 100 cantos, 14.233 versos. La estructura se divide en tres. Infierno, Purgatorio y Paraíso. Y el tema central, evidentemente, es el viaje de Dante por Ultratumba. En este libro, en esta novela, en este poema épico, Dante hace una visita por siete días a las profundidades del centro de la tierra. Pasa por el infierno, posteriormente al Purgatorio. Y con ayuda de quien sería el amor de su vida, el amor platónico, Beatriz, llega hasta el paraíso. Pero de eso vamos a hablar poco a poco. Primero, hay que centrarnos en que la figura central y el producto, se podría decir, de todo este viaje, no es su esposa, Donati, Gema Donati, con quien tuvo cuatro hijos. Sino más bien el amor platónico que él tuvo durante su adolescencia. Hablamos un poquito ya de Beatriz, ¿no? Y justamente el personaje que lo lleva a Dante en el sueño, a El Paraíso, se llama Beatriz. La duración del viaje tiene siete días, aunque es un viaje imaginario, soñado por Dante, así lo califican, ¿no? Inició en el año 1307 y, por motivos políticos, se prolongó hasta el año 1319, ¿no? Juan Jorge Luis Borges lo ha calificado como la obra más perfecta de la humanidad, justamente por el tratamiento que hace Dante en estos 12 años, adentrándose en las profundidades de la cultura greco-latina. Ahí estamos hablando de Homero, Sófocles, toda esta intensidad, Aristóteles, Platón, todos estos pensadores, hasta llegar a Virgilio. Y, bueno, voy a contarles un poquito sobre este viaje. Bueno, para un poco catalogar aquí, Dante es un hombre extraviado, representa así el hombre extraviado o confundido, que no sabe si adentrarse en el pecado o en la vida espiritual. Beatriz es la teología, es la ciencia divina que redime, es la sublimación de la razón en fe, ¿no? Y también la sublimación del amor en gracia. Virgilio representa la sabiduría humana, con cuyas luces se puede evitar el mal, ¿no? Es la razón que guía a Dante en su viaje. Lucía es la divinidad gracia, ¿no? La divinidad de la gracia. La selva oscura son los caminos del mal. Las bestias feroces son las pasiones o pecados, ¿no? La pantera es la lujuria, ¿no? El león es la soberbia. La loba es la avaricia, o también algunos la catalogan como la codicia. Las letras PP son los siete pecados capitales. El viaje al otro mundo es una alegoría del alma en su camino a la redención. Dante realiza este viaje. El infierno representa la vida mundana, el mal, el vicio, los pecadores. Y además Florencia, ¿no? Florencia que justamente el infierno está debajo de Jerusalén. El purgatorio es la vida contemplativa, nomástica, es decir, la vida perezosa. De los que solamente observan, ¿no? Los acetas, los menos. Esto representa a Roma, ¿no? El paraíso es la vida perfecta y mística. Los santos, los rarísimos, ¿no? Esto representa a Jerusalén. Las tres caras de Lucifer son la roja, significa lo contrario a la bondad, el odio, ¿no? Elemental. La blancuzca, amarillenta, la impotencia. Y la negra representa la ignorancia, ¿no? Bueno, esto es lo que hay que saber sobre el simbolismo de esta parte, ¿no? Bueno, hablando un poquito del argumento, diríamos que Muerta Beatriz, en medio del camino de la vida, se encuentra Dante en una cero oscura por haberse apartado del camino correcto, ¿no? Esto es que Dante se deja arrastrar por las falsas imágenes del bien y conducir poco a poco a la ruina del alma. En este viaje lo acompaña Virgilio, para él, su máximo representante de sabiduría humana. Las tres fieras que lo intersectan son una pantera, un león y la loba, y Beatriz envía en su ayuda a Virgilio que lo ampara y se le ofrece como guía. El infierno, pues bueno, de la mano con Virgilio, el poeta entra al infierno, después pasa por el río Akeronte con la ayuda del barquero Caronte. Akeronte se llama el río, Caronte es el que lleva, el que conduce este parque. El infierno está representado por un abismo, dividido en nuevos círculos que van abriéndose desde Jerusalén, donde está justamente confinado Lúcifer, ¿no? Los círculos están primero, ¿no? Los indiferentes, el río Akeronte, los no bautizados que no verán a Dios, los lujuriosos que son los torbellinos, donde hay torbellinos, los glotones que tienen una lluvia constante de granizo, los ábaros que les lanzan piedras, también están los pródigos. La laguna Estigia, que están los iracundos y los tristes, ¿no? Los iracundos me refiero a los coléricos. Después están las murallas, llegan al siguiente círculo, que es justamente el de los herejes, ¿no? Los sepulcros ardientes, o sea, que no dejan de estar ardiendo en fuego. Después viene el río Flejeronte, ¿no? Y después los violentos, después los flaudurentos, los gigantes, Ecosito y Lucifer, que está en el centro mismo de la tierra, ¿no? Después entra al purgatorio, ¿sí? Pasa por el purgatorio. En el purgatorio, el poeta sitúa al purgatorio en una montaña, ¿no? De eso vamos a hablar después, ¿no? Y bueno, las almas de los penitentes que llegan aquí, llegan a través de una barca, ¿no? Impulsada por un ángel, que se llama el ángel Nauta, y que viene del Tíber, que es un río, y ahí empieza el antepurgatorio dividido en círculo, ¿no? Y así llegan a estos círculos del purgatorio, ¿no? En el segundo nivel, donde están, obviamente, va por la lujuria. Primero comienza con la soberbia, después va con la envidia, la ira, la pereza, la avaricia, la gula, la lujuria, y posteriormente el cielo, ¿no? Ahora, este, hay que tener en cuenta que el purgatorio no significa otra cosa que purgar, que limpiar, ¿no? Es un proceso de purificación. Aquí estás pagando los pecados, purificándote y certificándote de ellos para poder ascender al cielo. Y en el paraíso está esperando justamente, bueno, también hay cielos, ¿no? Cielos que, bueno, están representados por los planetas, ¿no? Están las estrellas, está Saturno, la luna, Mercurio, Venus, Sol, la Tierra. Entonces, aquí con la divina comedia, ¿no? Que vamos a explicar, obviamente, en la clase más profundamente. Ahora, hablando ya de lo que sucede después del Renacimiento, porque Dante, Petrarca y Giovanni Bocaccio ponen las bases para lo que sería después el Renacimiento, ¿no? La renovación del hombre. Esto sucede más o menos a mediados del siglo XIV, en el año 1453, hasta finales del siglo XVI, ¿no? Surgido en Italia porque se extiende en Italia, porque ahí estaba Petrarca, estaba Bocaccio, estaba Dante, ¿no? En Italia nace una semilla que llega ahí a extenderse por todas sus ramas en todo el continente, llegando hasta Francia, España, con menos fuerza, pero España también, ¿no? Representando el siglo de oro. Y Inglaterra, ¿no? Y en todos los artes, en realidad, en las artes plásticas y sobre todo en la literatura. Ahora, hablando un poco del contexto, tenemos que decir, pues, que el surgimiento, obviamente, del desarrollo burgués hace necesaria justamente una renovación porque ya no querían más feudales. La idea era destronar el feudalismo que había hecho mucho daño según los burgueses, que querían tener actividades comerciales, y el no intervinismo justamente de la iglesia en las actividades económicas, ¿no? Ahora, plantea que cuando ya se ensancha el mundo gracias a la conquista o el descubrimiento, entre comillas, de América, de manos de Cristóbal Colón, ya expande España, y no solo España, sino Portugal, Francia, Inglaterra, sus horizontes, sus fronteras, aquí es donde el hombre dice, hey, hemos vivido engañados, sí hay más tierra que esto, ¿no? Y justamente son personas que debemos salvar, dicen, que debemos salvar porque no tienen el cristianismo, bueno, y trajeron el cristianismo entre enfermedades y otras cosas, ¿no? Y también, pues, el avance de la imprenta contribuyó grandemente a que el conocimiento sea universal, llegue a más mentes, ¿no? De eso, como les digo, hablaremos profundamente porque tenemos dos semanas para hacerlo. Las características, bueno, hablaré de ellas, se las mencionaré en este vídeo, antropocentrismo, el hombre es el centro, renovación de la cultura clásica, obviamente estoy hablando de la cultura greco-latina, el aparente abandono de la religiosidad, es decir, el hombre era menos creyente, nueva cosmovisión, el hombre ahora era el centro de todas las actividades, el culto a la belleza y el racionalismo, ¿no? El culto a la belleza me refiero a lo estético, ¿no? Y el racionalismo de que el hombre era mucho más pensante que espiritual, ¿no? Ahora, los temas principales, tenemos el amor, un amor idealizado, un amor platónico, a veces insatisfecho, inclusive, ¿no? La naturaleza, la naturaleza blanda frente a la belleza, un símbolo de armonipas, y la mitología también, como tema y como símbolo para expresar motivos o sentimientos, y el garg, también impulsaban el carpe diem, que es el goce de la vida, ¿no? Disfrutar el momento, surge un movimiento, a partir del movimiento del humanismo es que surge, ¿no? Este humanismo que es justamente la reivindicación del hombre, donde el hombre tiene la libertad ahora de escoger en qué creer, en qué pensar, y tiene acceso a la educación. Pero, el pueblo decía que, este, lo espiritual tenía que ir de la mano con lo racional. Algunos pensadores lo del renacimiento también concuerdan en esta visión. Bueno, uno de los máximos representantes del humanismo fue Petrarca y se ve en su obra, ¿no? En el cancionero, su obra, cumbre, irrumpe ya en el siglo como una novedad sin precedentes y fue durante mucho tiempo un modelo de poesía amorosa en Europa. Es la historia de sombrero platónico a Laura, una noble doncella de la que estaba enamorado y que murió. Profesor, se parece a la historia de Dante, algo así, le pasó a Dante con Beatriz. Tenemos también que en Francia surge el irreverente Francois Rabelias, que escribe Gargantua y Cantradruel. Él era conocido también por, era un clérigo, era conocido justamente por su política humanística y su contacto con el interés que él tiene por la formación del francés literario. ya hablaremos mucho sobre él porque tiene obras muy divertidas. En Alemania surge un hombre que sin él no hubiera pasado nada en Alemania y en Europa, la reforma. Hablamos de un hombre cuyas características eran de que él pensaba que habían cosas que la iglesia no estaba haciendo bien y por lo tanto había que reformar nuevamente todo este sistema corrompido y corrupto de las prácticas que no iban acorde con las enseñanzas bíblicas y cristianas. Y él hablaba de una reforma y se creó una iglesia con el nombre de Lutero. Pero no, él no planteaba crear una iglesia sino más bien reformarla que ya teníamos. Bueno, hablando un poco del renacimiento por países europeos tenemos que hablar obviamente de Maquiavelo. Maquiavelo es considerado el padre de la ciencia política su obra cumbre es justamente El Príncipe donde expone la manera en la que el soberano debe llegar al poder y cómo mantenerse en él utilizando en algunos casos la mentira la astucia la crueldad porque en política el fin justifica los medios todo vale todo vale escribe el primer tratado de ciencia justamente El Príncipe también tenemos a Tazo es considerado el poeta más destacado del renacimiento y el autor del poema épico Jerusalén revelada liberada después de estudiar en la Universidad de Bolonia se traslada a Padula para continuar sus estudios de Derecho y justamente en su obra podemos ver la irreverencia el resurgimiento de una nueva poesía que va en contra de lo que se pensaba hasta ahora en ese momento de la espiritualidad hablamos también de Ariosto que bueno nace justamente como uno de los más destacados del renacimiento italiano miembro de una familia aristocrática desde joven recibió el apoyo de su familia y él escribe Orlando el Furioso que justamente están hablando de el sobrino de Carlos Martin Orlando que tiene un amor irreverente por Angélica que lo vuelve loco ya hablaremos de él también y bueno aquí pasamos ya a la literatura francesa con este el creador del ensayo considerado como un reflexivo el más grande de los reflexivos bueno se nos acaba el tiempo Francisco Rabeliar el sacerdote de la risa en literatura holandesa tenemos a Erano de Rotten tenemos en la literatura portuguesa a Comelx tenemos a William Shakespeare el cisne de Avon en la literatura inglesa bueno él representa en sus obras las conductas humanas Hamlet el hombre que duda si Otelo el hombre celoso Romeo y Juliet la pasión desmedida y bueno hablaremos un poco de Romeo y Juliet y de Hamlet bueno chicos hasta aquí el video espero que os haya gustado y sobre todo que han aprendido voy a dejarles la tarea algunas preguntas sobre lo que hemos visto aquí y sobre lo que vamos a profundizar en las clases cuídense mucho que tenga buena semana nos vemos bye bye